Los amigos así como tú, como yo, de toda la vida Pocas veces se ven como tú, como yo, y nunca se olvidan Hoy regreso hasta aquí, y sin querer me cruzo contigo Me da gusto decirlo, en esta tierra vive un amigo Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, que en ti y en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí, no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido Cuando nos encontramos, lo festejamos, vente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos